Hola que tal bienvenidos al canal de Turujicón no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube activa la campanita para que te des cuenta cada vez que subamos un vídeo te notifique de que hay vídeo nuevo en nuestro canal en instagram síguenos como arroba de j trujicol y en facebook como diego fernando trujillo me decía ahora un hincha en el whatsapp que tenemos de hinchas del deportivo a propósito si ustedes quieren hacer parte de un grupo de whatsapp de hinchas del cali aquí abajo te lo voy a dejar el número para que me escriban se agreguen y compartamos opiniones polémicas noticias del cali y me decía ahora un hincha en el grupo del en mi cuenta en mi whatsapp privado me decía él es un hincha del grupo de whatsapp que qué vamos a hacer con este deportivo cali para que gane para que por fin consiga tres puntos la verdad yo no sé no sé pienso que hoy hoy le faltó la entrega la jerarquía las ganas que tuvieron en barranca bermeja hoy el cali no tuvo eso hoy el cali fue un equipo con errores defensivos y muchísimos la falencia del cali ahora es el arquero la defensa y en algunos momentos los volantes de marca humberto acevedo se deja hacer unos goles increíbles no le va a quitar la virtud al al jugador rojas de jaguares que es un golazo pero ni él se imaginó que se va no iba a entrar a humberto acevedo solamente lo vio pasar estaba afuera que hacía afuera qué hace jugando un arquero jugando fuera de su arco cuando la pelota está ahí cerca de él es gol de humberto les tiene unos goles infantiles bueno yo no es que le tenga tirria a algunos jugadores como me decía un hincha por ahí en un comentario en youtube que yo la tengo montada algunos cantera no es montadera no es tirria como me dijo él pero es que kevin moreno cada vez que juega con el cali perdemos hermano cada vez que juega kevin moreno como titular o empatamos o perdemos bueno casi siempre hemos perdido hoy afortunadamente empatamos pero kevin moreno yo aquí he apoyado que le den la oportunidad a los canteranos cierto se le da pero no la aprovechan kevin moreno es un jugador muy torpe para defender muy lento a veces es muy brusco sin precisión y como le dije ahora torpe si no se hace expulsar regaló un penalti analicen los partidos últimos de kevin moreno se ha hecho expulsar penalti y perdemos a mí nunca me ha gustado ese jugador como defensa del cali qué pena con él qué pena con la familia sé que me ven pero muchacho usted no aprovechó la oportunidad del cali kevin moreno no debe de seguir en el cali búsquenlo mándenlo para otro equipo afortunadamente yo no entiendo a mayer candelo si burdizo ya está recuperado que tienes que esperar para que sea titular tienes un chico ahí kevin moreno que no te va a dar garantías no te va a dar garantías no te dio garantía porque el cali hoy fue lento tras que me era es lento a veces torpe y aparatoso le meten otro que en el físico se parece cierto y es igual de lento mera mayer candelo hay que trabajar más en el arquero en la defensa que vuelve a burdizo rápido chico kevin moreno ni en la lista de convocados de ella de aparecer fatal nunca me ha gustado y analicen los últimos partidos de kevin moreno o se hace expulsar o regala un penalti o regala una jugada de gol práctico faltó la gallardía la jerarquía las ganas el empuje que tuvieron en barranca bermeja qué pasó con el equipo de hoy mayer ahora no es que vengas a improvisar a decir que te gustó el equipo porque el equipo no jugó a nada no tuvo la jerarquía la verraquera que tuvieron en barranca bermeja hoy lo había pagado al equipo el jaguar el jaguar es sin sin tener nada le hicieron dos goles y lo peor el cali hace goles pero no está haciendo demasiado goles ya es hora que alguna vez saquemos la valla en cero pues pero la cantidad de goles que le hacen al cali son impresionantes ahí está el error defensivo hay que trabajarle más al arquero mayer hay que traer más en la parte defensiva que hay moreno no más ese chico no sirve en el cali no funcionó pero le hacen muchos goles al cali el cali ahora recuperó algo que le hacía falta que era los goles hace goles pero le hacen muchos y se salva de que le hagan más porque la defensa es un colador el arquero un colador hay que conseguir arquero mi querido presidente para el próximo semestre porque ese arquerito ni fu ni fa pedía oportunidad se le dio no la aprovechó que siga de suplendio que se vaya humberto cebedo perder la oportunidad y se para méxico se quedó pero la verdad hubiera sido porque se hubiera ido la verdad con el arquero guillermo de amores éramos felices y no lo sabíamos así así son las cosas de la vida muchos pedíamos a humberto acevedo que le dieran la oportunidad se le dio y la verdad hoy por hoy la verdad que es mejor guillermo bueno que dice al azar buen partido me gusta este chico cada día se piensa más en la titular es muy buen jugador creo que el de lo mejorcito que hay porque roles más sangre tiene un marrano que robles por dios robles lo vi caminando las jugadas claras de recuperar caminando por dios que hace un jugador como robles en vez de pelear y tener jerarquía y gallardía y esas ganas caminando por el jugador de esos no sirve para estar en el cal y que camine la canoa como dijo pecoso una vez aquí hay que meterle esto sangre hermano ganas pero un jugador que camina la cancha por dios robles mayer estás nublado con ese jugador estás nublado ese jugador tampoco pasa absolutamente nada bueno volvemos a los canteranos se le pedía oportunidad a los canteranos yo que apoye de que miráramos la cantera me tiró a un chico joao ramírez que es el primer partido bueno está nervioso hay que darle oportunidad hay que darle espera pero no era el partido mayer para meter a ese chico primero quemarlo y segundo colocarlo en contra de la afición lo que el chico hizo hoy se echó la afición en contra porque queríamos verlo con jerarquía con ganas con esa hambre de ser titular pero entró abajo de ser jugadas pendejas comentó una un error que casi le nos anota el tercero devolvía la pelota en vez de lanzar la pelota muy desconcentrado el chico joao ramírez entró con nervios de pronto será un gran volante de marca hay que esperarlo pero no pasa nada teo muy bien ángelo creo que ángelo le hemos dado mucho palo pero ángelo ha demostrado en sus últimos partidos que siente la camiseta y creo que eso es lo que debe analizar robles lo que él no siente por el cali robles ángelo rodríguez pese a que le hemos dado palo el único que la está metiendo el único que se lee como la entrega corriendo lo vemos en la defensa atrás eso es entrega a un equipo amor sudor por una camiseta señor robles se caminando en la cancha ganándose el sueldazo que se gana la vergüenza la vergüenza eso no se permite más en el cari aquel que quieras en el cari tiene que correr votar la última gota de sudor luchar pero caminando ángelo en cambio arriba y lo ves abajo defendiendo eso es jerarquía eso es ahora mayor candelo está nublado también hace un cambio que nunca lo entendí saca a kevin velasco y creo que entró a luna bueno luna hizo sus cositas bien mayer pretendía a defenderse con la pelota creo que ahí llega el gol de jaguares creo que fue ahí en ese momento pero saca que hay en velasco como saca saque en velasco mayor candelo por dos porque saca saque yo hubiera sacado a johnny gonzález pero saca saque en velasco opción de gol o sea mayor canelo también está errado nublado ciego sordo mudo fatal los laterales muy bien hasta que se lesiona el chico a costa se lesiona el chico mira muy bien creo que estos dos laterales hemos encontrado una solución a diferencia de lo que tenemos con mapla y con el señor aldeer gutiérrez que eran fatales esos chicos le pueden aportar mucho el deportivo cali al paso de los partidos se pató dos a dos otra vez se nos escapó la bendita victoria otra se fueron tres puntos felicito a la hinchada que acompañó el equipo eso es amor es pasión sos creer a un equipo pese a que es un día de semana hubo una aceptable asistencia en el estadio palma seca y mayor a trabajar se viene un niño un niño más de arena que no le crea poncio le gana todo el mundo le ganó a juniors le gana todo el mundo ahora es duro rival para enfrentar el próximo lunes a las ocho de la noche dos a dos empatamos sus goles de kevin melasco y demás y de ángelo rodríguez nublado mayer candelo en los cambios nublado hoy humberto cebedo en el gol nublado kevin moreno que kevin moreno vive nublado hace rato kevin moreno vive perdido y nublado robles fatal aquí hay que hacer una variante rapidito porque hay moreno y por señor robles que más sangre tiene un marrano que él un abrazo para todos sigan en sintonía el canal de truico no olviden suscribirse a nuestro canal en youtube en instan así que me como arroba de cota truico y en facebook como digo ferrando truillo y y y y y y y y